Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El prófugo de la justicia panameña Ricardo Martinelli Berrocal celebró la visita que recibió en su guarida, la embajada de Nicaragua en el país canalero, por parte del canciller orteguista Denis Moncada. Desde hace cinco meses, Daniel Ortega y Rosario Murillo entregaron esa sede diplomática al expresidente panameño, a quien, en un trámite exprés, la dictadura sandinista otorgó asilo en febrero de este año. El gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá. En tal sentido, el gobierno de Nicaragua solicita al gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua. A Martinelli, el expresidente de Panamá que ostentó el poder entre julio de 2009 y julio de 2014, la justicia de su país lo investigó, procesó y condenó en julio de 2023 a más de 10 años de prisión y el pago de una multa de aproximadamente 19 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales. Con el refugio a Martinelli y la negación del salvoconducto para trasladarse a Managua, los Ortega Murillo dejaron sin atención migratoria a los ciudadanos nicaragüenses. La embajada la acondicionaron a gusto y antojo del expresidente, que se trasladó hasta con su perro Bruno a las instalaciones de la embajada ubicada en Ciudad de Panamá. Y hasta esa sede se presentó el canciller Moncada, quien aprovechó la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino, el delfín de Martinelli, para hacer una visita oficial al asilado, es decir, al prófugo de la justicia que su régimen protege y que le ha entregado la embajada para que la use a sus anchas. El encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y Martinelli envía un mensaje evidente. La protección incondicional al expresidente panameño continuará, aunque eso implique pisotear los derechos de los nacionales que residen en ese país centroamericano. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Denis Moncada visita al prófugo de la justicia Ricardo Martinelli en su guarida en la embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Qué busca Ortega con enviar a sus delegados donde Martinelli? ¿Por qué Nicaragua se ha transformado en el refugio de expresidentes corruptos y lavadores de dinero? ¿Qué esperan con la asunción de Mulino como presidente de Panamá? Hoy se lo contamos. Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron a hacer una visita in situ a Ricardo Martinelli a la plana mayor de su gabinete, que estuvo en Panamá para la toma de posesión de José Raúl Mulino. Quiero decirles que no me olvidé de ustedes ni de los problemas que tenemos por resolver. Trabajaré duro para que todos tengan un mejor país donde crecer, vivir dignamente y desarrollar sus talentos. El canciller Denis Moncada, junto a otros funcionarios orteguistas como Jesús Bermúdez Carvajal, ministro de Fomento, Industria y Comercio, Consuelo Sandoval Mesa, embajadora de Nicaragua en Panamá, y María Coronel Quiloch, ministra del Interior, se acercaron hasta la sede diplomática en la Nación Canalera, donde se encuentra refugiado Martinelli. La Corte Suprema de Justicia tiene una persecución política contra mí. Las oficinas consulares fueron habilitadas para la permanencia del expresidente de Panamá, aunque con ese refugio se anulara la atención a migrantes nicaragüenses y se protegiera a un prófugo de la justicia, a quien el anterior gobierno de Laurentino Cortizo perseguía por blanqueo de capitales. Martinelli, asiduo usuario de las redes sociales, se ufanó del encuentro. En su cuenta de Instagram publicó dos fotografías. En la primera aparece junto a Moncada, y en la segunda con los demás funcionarios sandinistas. A Moncada Martinelli lo llamó honorable y le agradeció la grata visita. Las imágenes muestran de fondo la bandera de Nicaragua, un cuadro de Augusto C. Sandino y otro de una joven ataviada con un traje nacional. La embajada de Nicaragua fue entregada al exmandatario panameño, que se ha instalado como Pedro por su casa en esa sede. Los Ortega murieron convertidos en Nicaragua en el paraíso de la inmunidad de los que quieren evadir la justicia en sus países y han sido acusados de corrupción. Es decir, no se trata de presos políticos, sino que se trata de acusaciones de corrupción. Es la voz de Dora María Telles, analista política e historiadora. Remarca que Ortega abre las puertas al país a todos los corruptos perseguidos por sus gobiernos, porque en Nicaragua la impunidad es motivo de orgullo para el régimen. Destaca también que la visita a Martinelli y los acercamientos con Mulino persiguen estrechar los lazos con Panamá y negociar con el caso del asilado político. El presidente Mulino fue designado como candidato ante la inhabilitación del empresario Martinelli y absorbió el endoso de la popularidad del prófugo. Él está representando a la presidencia pro-temporal del sistema de integración centroamericano, al cual está integrado Panamá. Y tercero, pues obviamente debe estar interesado en una negociación con el nuevo gobierno sobre la situación de Martinelli, que está alojado en la embajada de Nicaragua en Panamá. Y que obviamente ha sido del interés de los Ortega Murillo de este tipo de tratos, ¿verdad? Si tienen estos casos de dos expresidentes salvadoreños perseguidos y condenados que los tiene alojados en Nicaragua e incluso con ciudadanía nicaragüense. Y en el caso de Martinelli, pues que le han acondicionado prácticamente todo el local de la embajada para que esté ahí domiciliado, viviendo con toda comodidad, pues con su hamaca, sus máquinas de ejercicio, sus perros, todo, ¿verdad? Es decir, esto yo lo veo como un negocio más de los Ortega Murillo. Hacen negocios con tráfico de migrantes, hacen todo ese tipo de negocios turbios. Y parte de los negocios turbios es darle alojamiento a algún precio, ¿verdad? Que no conocemos a, pues, ex presidentes acusados de corrupción. Martinelli denunció en febrero de 2024 un supuesto plan para matarlo. Acto seguido se metió a la embajada de Nicaragua. Solicitó asilo. En un tronar de dedos, la Cancillería de Managua se lo otorgó. Y aquí no hay ningún respeto al debido proceso. Aquí, inclusive, como le dije, ni siquiera le permiten a usted el fallo. Ni siquiera puedes apelar, ni siquiera puedes hacer ningún reclamo. Y este no es un fallo final. Para Donald Muñoz, miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, ese gesto de Moncada a Martinelli ubica a Nicaragua como un país que protege a corruptos, una acción que profundiza el descrédito y el aislamiento de la dictadura de los Ortega Murillo. La visita de Moncada a Ricardo Martinelli en Panamá realmente nos deja muchas preocupaciones, porque al final lo que estás viendo es un gesto de solidaridad con otras personas o mandatarios que tienen acusaciones de corrupción en sus países. Esto es preocupante porque hay que tomar en cuenta que Nicaragua está marcando significativamente la región por la forma impune que tiene la dictadura de Ortega en gestionar el poder. Y esto lo que genera es que otros gobiernos quieran replicar ese modelo de gestión del poder. Y es sumamente peligroso porque atenta contra los derechos humanos, contra la democracia y contra la institucionalidad. Entonces lo que podemos ver claramente es que su política exterior, la política exterior de Ortega y Murillo, está buscando alinear a Nicaragua con otros regímenes totalitarios, fundamentalistas y autocráticos. Y esto es muy peligroso porque al final lo que puede hacer es dejar a Nicaragua aislada en términos internacionales. Y cuando Nicaragua queda aislada, pues obviamente es más susceptible a que las violaciones a los derechos humanos puedan incrementar. Y eso sí es realmente peligroso. A Martinelli se le señala de corrupción a gran escala. El expresidente es una de las 36 personas que fueron llamadas a juicio en noviembre de 2022 en Panamá por blanqueo en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el mayor episodio de corrupción en la historia de ese país. Además, el exmandatario es investigado en España por un caso de presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en la nación canalera y por otro supuesto espionaje a una mujer en Mallorca. Al volver, ¿cómo afecta a los nicaragüenses ese respaldo ciego de Ortega a expresidentes corruptos? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Hay que recordar que el expresidente Ricardo Martinelli ha sido condenado a 10 años de prisión en Panamá, además de una multa por 19.2 millones de dólares por el caso New Business. El cobijo de la dictadura nicaragüense al convicto Martinelli coloca al país como protector de corruptos y esto afecta a sus ciudadanos. Nicaragua ahorita mismo está en una crisis económica bastante severa. La canasta básica anda por los 20.000 Córdobas cuando un salario promedio es de 5.700 Córdobas. O sea, la gente literalmente sobrevive en Nicaragua. El desempleo tiene una alta tasa. Estamos hablando de más de dos millones de personas que están en el desempleo o en el subempleo. Entonces las condiciones y este tipo de movimientos o de alianzas que genera Ortega no va a traer nada bueno para Nicaragua. Los impactos van a ser completamente negativos y básicamente es seguirse alineando a actores políticos que tienen severas acusaciones de corrupción y es seguir construyendo ese bloque con una narrativa que lo que trata de hacer ver es una persecución política que no existe, una persecución política que ellos creen o dicen en su narrativa que hay de parte de Estados Unidos o países que están tratando de que la democracia se restituya en Nicaragua. La esperanza de Martinelli se cifra en la fidelidad de Mulino que al fin de cuentas le debe la presidencia, pero también espera que una gestión directa de Managua pueda no sólo regresarle su libertad y la posibilidad de volver al ruedo político, sino que lo limpie de los casos de corrupción que todavía lo persiguen. Martinelli debe estar pendiente seguramente de una resolución del presidente Mulino que lo indulte verdad o le haga una haga un arreglo con el régimen de Nicaragua para que él pueda salir de la embajada de Panamá, que le den una una posibilidad de salir hacia Nicaragua, que es lo que no le ha querido dar el gobierno, no le quiso dar el gobierno del presidente Cortizo, que fue un salvoconducto pues, y que ellos deben estar apuntándose a que esto pueda ser logrado ahora. Ahora, pues lógicamente estas inversiones son inversiones grandes como las que hacen los Ortega Murillo en los países africanos y todo tiene una finalidad, que es una finalidad de negocio. En el caso de los países africanos, los Ortega Murillo han abierto embajadas y consulados para facilitar el tráfico de migrantes que les dejan muchísimo dinero. Y en este caso pues facilitan instalaciones de embajadas a personas que también les dejan dinero y otras ganancias a la familia Ortega Murillo. Así es que pues estamos en Nicaragua está en manos de un régimen delincuencial que opera pues en esas dimensiones en los distintos ámbitos con los que se encuentran. Nicaragua sirve de guarida para otros expresidentes centroamericanos que tienen deudas pendientes con la justicia de sus países, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, a quienes inclusive el régimen de Nicaragua los ha nacionalizado, les ha dado cargos en el estado y ha acogido hasta a los nietos sin importar las cuentas pendientes y los escándalos de corrupción que tengan a deuda. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.